Música Les dije anteriormente que se puede destruir a una persona, pero no derrotarla. Música Yo fui alcalde de Lima del 90 al 95. Cuando dejé la alcaldía el último día del 95, yo no sabía lo que me esperaba. Música Música Jamás imaginé. Que al 30 de enero del año 96 ya tenía 140 juicios. Embargo de mis bienes y juicios contra RBC Televisión. Música Se montó una maquinaria mediática que después con el tiempo íbamos a descubrir quiénes eran los encargados de manejar esa maquinaria mediática. Que quisieron demolerme. Obviamente mi imagen pública le hicieron trizas. La gente comenzó a pensar que Ricardo Belmond había traicionado a la gente, que Ricardo Belmond era una persona incorrecta y que había engañado a aquellas personas que creyeron en mí. Cuando hicimos RBC Televisión en 1986. El precio de meterse en política, me dijo alguien. Yo le contesté que para mí la política era un servicio y que siempre lo fue. Pero jamás se me ocurrió, nunca se me pasó por la mente, que el haberme enfrentado a la dictadura y haber tomado una posición como alcalde en defensa de Lima, trajera una represalia, no solamente como alcalde, sino también una represalia como directivo de un medio de comunicación. Entonces ahora me explico por qué se inició esa campaña de demolición. Había que matar a Ricardo Belmond, pero no matarlo físicamente. Había que matar el alma de Ricardo Belmond, que era lo que me sostenía. Porque yo siempre tuve una actitud positiva de la vida. Entonces dijeron a este positivo vamos a volverlo negativo. Y empezó la campaña sistemática en prensa escrita, radios, canales de televisión, con una pseudo asociación de accionistas creada seguramente en las oficinas gubernamentales del CIN para destruir y quitarnos RBC Televisión. La batalla fue muy dura porque la prensa, por todos los medios, desinformaba a la opinión pública y les contaba una historia falsa, o sea una gran mentira. No había cabida para poder resarcirme ante la avalancha de opinión negativa. Yo ahora vengo a dar una respuesta concreta a todos los socios, porque esta vez ustedes van a escuchar la verdadera historia. En 1986 cuando fundamos el canal, ese 14 de febrero en el Estadio Nacional, ante todos los que estaban ahí presentes, todos los que concurrieron en aquella oportunidad, dije lo que era para mí Canal 11. Y está escrito en páginas publicadas en el diario El Comercio, en las revistas Caretas y otros medios impresos. Ahí estaba todo lo que yo ofrecía. RBC Televisión tiene sueños tan grandes que solamente, como me dijo alguien, un loco como tú Ricardo, nos puede temer. El caso de nuestro canal está unido a una historia de esperanza, de amor, de sueños y de querer ganar. Nuevamente nos ponemos de pie, nuevamente la esperanza está intacta, nuevamente la fe en que actuamos bien y que siempre vamos a actuar bien es el mejor aval que tenemos para emprender esta nueva etapa donde RBC Televisión renace. RBC Televisión renace.